Estoy contenta, feliz, porque este fue uno de mis sueños, desde hace ocho años que iniciamos este trabajo con los soldados, porque queríamos que el Ejército Nacional, a la hora que entregara su libreta militar, entregara también su título de bachiller. Y es así que aquí tenemos nuestros soldados que se van a graduar hoy. Llevamos siete promociones, estas promociones han sido de 60, de 50 soldados en promedio, o sea que llevamos ya un buen número más de 300 soldados graduados de la institución técnica y empresarial Llanolindo, cuyo eslogan que nuestros soldados de pronto no lo saben es ser triunfadores para la vida, para la paz y para la convivencia. Por eso quisimos que fuera así, que fuera en esta institución, en su colegio, porque de aquí es que van a salir bachilleres.